Tras llevarse a cabo la elección de consejeros del partido Morena en la ciudad de Matehuala, aparecieron una serie de videos donde se puede apreciar a personas que se encontraban en el sitio, presuntamente a cambio de dadivas. El chiste es que usted, bueno, depende de quien le haya dicho que le iba a dar la despensa, depende de quien le haya dicho, pues, ¿qué le dijo, que se le iban a dar primero o después? No, usted no le dijo que no las iban a dar saliendo de aquí. ¿Pero por qué nos dijeron que votar? O sea, nos dieron dos papelitos, que uno de mujer y uno de hombre. Tras seguir preguntando, una mujer sacó un papel donde tenía anotados dos nombres, mismos que han sido vinculados con el exalcalde Alejandro Segovia Hernández, pues formaron parte de su equipo de trabajo en la pasada administración. Ah, no, quiero traerlo. Mira. Por María Eugenia y Paola Aguilar Sánchez. Pero no sé. Pero depende de quien la haya invitado para que usted acuda con ellos a que le den la despensa, si por eso vino por la despensa. Pues es que no sé, yo no sé cómo es que es esto. Sí. Además, surgió otro video donde una mujer abiertamente expresa que es lideresa del Partido Verde y que se encontraba en el lugar, pues había tenido una reunión previa con el ahora diputado federal, además de la delegada fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en la zona altiplano. Y luego, ¿qué nos invitó? A mí me invitó, bueno, es que yo soy Ligas del Verde, pero hubo una junta, creo que hubo una junta anterior con Hano y Lucinda, pero yo no fui. Con Hano y Lucinda. Sí, con Hano y Lucinda, pero entonces yo no se me explicó bien, ¿verdad? Pero sí le dijeron por quién votar, y sí trae su papelito. ¿Está grabando, amiga? No. ¿Dónde está grabando? Sí, está grabando. Somos libres de grabar. No, no, no. Somos libres de grabar. Trascendió que la voz de la mujer quien grabó los videos sería la exdiputada local por Morena, Consuelo Carmona Salas. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano. Noticieros, Canal 7. Noticieros, Canal 7.